Continuamos en noticias al punto por Luna TV. Vamos con las noticias internacionales. El Papa Francisco bautizó este 31 de marzo a un niño que nació en el hospital donde él estaba internado. El Papa mostró una notable mejoría en su estado de salud este viernes 31 de marzo tras ser captado realizando una visita al área de oncología pediátrica del hospital Gemelli en Roma, Italia, donde al que ingresó por un cuadro de bronquitis, según informó el Vaticano. El sumo pontífice aprovechó su estadía en el centro médico para regalar rosarios, huevos de pascua y libros a los niños. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el bautizo que realizó a un bebé de pocas semanas de nacido, nombrado Miguel Ángel o Miguel Ángelo. Y el Vaticano compartió en un comunicado que esperan que el Papa Francisco de 85 años de edad sea dado de alta en las primeras horas de este sábado 1 de abril. De esa manera participaría en el inicio de la Semana Santa. Donald Trump fue imputado por la Fiscalía neoyorquina por un supuesto pago en negro para cobrar o comprar el silencio de una actriz porno en 2016, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos que tendrá que sentarse en el banquillo de la justicia. Después de que un gran jurado establecido por la Fiscalía de Manhattan votó a favor de acusar penalmente al expresidente, la oficina del fiscal Alvin Bragg se puso en contacto con su abogado para coordinar su entrega en una fecha por determinar. Los cargos de la acusación permanecen por el momento sellados, aseguró la Fiscalía en un comunicado. El magnate está acusado de este supuesto de pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña presidencial del 2016 para comprar su silencio por una relación extramarital mantenida 10 años antes y que el magnate siempre ha negado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky juró vencer el mal ruso, como le llamó al visitar este viernes junto a dirigentes europeos la localidad de Bucha en ocasión del primer aniversario de la liberación de ese lugar, símbolo de las atrocidades atribuidas al ejército de Rusia. Vamos a ganar, es seguro. El mal ruso caerá justamente aquí en Ucrania y ya no será capaz de levantarse de nuevo, afirmó Zelensky ante los primeros ministros croata, eslovaco y esloveno. También la presidenta Moldava estuvieron ahí para recibir ese mensaje. La policía de Ecuador desactivó un artefacto explosivo que fue atado al cuerpo de un hombre en el puerto de Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país por la presencia del narcotráfico. En las redes se volvió viral la inusual imagen de un sujeto con el pecho rodeado de paquetes rectangulares y pegados con cinta adhesiva que caminaba de lado a lado en una calle y se llevaba las manos a la cabeza mientras peatones alrededor lo observaban de lejos. Felicito la valentía y el trabajo profesional de nuestro servidor policial y el equipo antiexplosivo al desactivar el artefacto explosivo del ciudadano, escribió el comandante general de la policía Fausto Salinas. La entidad compartió en la misma red social una secuencia en la que se ve al sujeto de pie junto a un agente del escuadrón antibombas y luego escoltado con casco y chaleco antibalas por informados. El hombre se encuentra en buen estado de salud, según la policía, mientras investiga en el caso. El Parlamento de Turquía ratificó el ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, poniendo fin a meses de bloqueo por parte de Ankara, que exigía condiciones para dar su luz verde a esta ampliación de la Alianza Atlántica. El correspondiente documento fue adoptado con los votos a favor de los 276 diputados presentes, con lo que ya nadie impide la adhesión de Finlandia, pues Turquía era el único país de los 30 socios que aún no la había ratificado, mientras sigue bloqueando la aspiración de Suecia de entrar en el pacto militar. La actriz Whitney Paltrow fue declarada inocente de un accidente de esquí ocurrido en el 2016 en el oeste de Estados Unidos según el fallo de forma unánime del jurado, que desestimó así una multimillonaria demanda en contra de la actriz. Terry Sanderson, un optometrista retirado, chocó con Paltrow en el 2016 en un lucoso complejo de esquí en Utah y la demandó tres años después por daños y perjuicios valorados en 3.27 millones de dólares. Pero la actriz mantuvo desde el principio que no fue Sanderson quien la impactó por detrás, que fue el que la impactó por detrás y no ella a Sanderson. La actriz, oscarizada en 1999 por Shakespeare apasionado, contrademandó por el valor simbólico de un dólar y los gastos de representación. El jurado en el tribunal de Park City, luego de ocho días de testimonios y unas dos horas de deliberaciones, decidió por unanimidad que ella no había causado el incidente. Por lo que la actriz de Hollywood, que en un momento fuera la esposa de Iron Man, salió tranquila, salió ilesa. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en este recorrido informativo. Mañana, como siempre, estaremos aquí, o más bien el lunes estaremos aquí en otra entrega de Noticias al Punto. Muchísimas gracias por estar con Noticias al Punto. Siga en sintonía con Luna TV, Canal 53. Nos vemos en la próxima. Tenga buen fin de semana.